Hoy vamos a hablar del Shadow Ban. ¿Qué es el Shadow Ban? ¿Cómo evitarlo? ¿Y qué hacer si ya lo tenemos? Para comenzar, el Shadow Ban es una restricción o es una especie de castigo que aplica en las redes sociales. Pongamos como ejemplo a TikTok. TikTok aplica Shadow Ban cuando cree que el contenido que estás realizando no es el más adecuado o contenga diversas sospechas que no contribuyan a que la aplicación sea una aplicación sana o que cumpla con lo que promete. Entonces, como TikTok teme y todas las redes sociales temen a que este tipo de cosas pasen, ellos tratan de generar un mecanismo de defensa antes de que ocurra algo peor y esto se le llama el Shadow Ban. Significa que te van a restringir ciertas cosas o te van a castigar, entre comillas, para que no puedas ampliar tu público o que no puedas hacer aquello que tienes en mente cuando publicas algo. Por ejemplo, conseguir visitas, conseguir likes, comentarios. En TikTok, Facebook, Instagram y demás redes sociales el Shadow Ban se ve como una especie de reducción de números. Es decir, si antes cuando creabas un TikTok veías que te llegaban a 10.000 visitas en un día y ahora lo publicas y solo te llega 5 visitas, 10 visitas o incluso 0. Es aquí cuando ya sabemos que tenemos Shadow Ban y que si recordamos que habríamos hecho anteriormente tal vez un video un poco subido de tono o algo relacionado a lo que TikTok no quiere que publiquemos esto es la razón del por qué tenemos el Shadow Ban. Entonces, para eliminar el Shadow Ban y lograr erradicar de una vez por todas este problema que tenemos debemos tener en cuenta lo siguiente todas las redes sociales tienen un algoritmo específico, especial para llevar a cabo su inteligencia en cuanto a recomendaciones y en cuanto a la naturalidad de conseguir lo que queremos que son en este caso visitas, seguidores, likes, entre otras cosas. Para poder quitar el Shadow Ban lo que tenemos que hacer primero que todo es una serie de pasos de los que a algunas personas les ha servido en mi caso personal a mí me funcionó y quiero compartirlo con ustedes para que se quiten este problema de encima. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a abrir la aplicación de TikTok y vamos a no publicar nada durante al menos un día simplemente vamos a ver contenido, ya sabemos que tenemos Shadow Ban simplemente vamos a revisar videos, comentarlos, etc. y solamente por un día vamos a actuar como espectadores y no como creador. Pasado el día lo que podemos hacer es cerrar sesión dentro de nuestra aplicación no estoy diciendo que nos cambiemos de sesión simplemente digo que la cerremos para que la aplicación no tenga ningún inicio de sesión y simplemente podamos seguir consumiendo pero sin inicio de sesión esto al menos por unas horas. La explicación del por qué es necesario cerrar sesión puede deberse a que a partir de ese momento se va a empezar a generar inactividad y a TikTok no le gusta la inactividad en el sentido de consumo de su aplicación por lo tanto pues ahí se va a comenzar a trabajar esta parte de que nos devuelvan ese sentido natural de cómo obteníamos tráfico. Entonces unas horas después de que hayamos cerrado sesión podemos darle a la aplicación de TikTok le damos en información luego le damos a borrar caché y luego le damos a dar en borrar todos los datos. Vamos a dejar así la aplicación como tal con todos los datos borrados para que elimine todo lo que tenga de residuo en su memoria y vamos a seguir usando la aplicación por otro día más. Después de ese día vamos a desinstalar la aplicación y es aquí donde se viene la parte más interesante y es la más difícil para algunos. Hay que entender que debemos durar varios días sin la aplicación. Es decir, desinstalamos la aplicación y lo recomendable es de 7 a 10 días. En mi caso yo lo hice 8 días y me funcionó totalmente bien. Yo tenía Shadowban en la cuenta de Cursing que tiene 60.000 seguidores y más de 400.000 likes de todos los videos y simplemente con estos pasos que estoy comentando en este video logré erradicar ese problema. Así que fueron 8 días o lo recomendable es que sea de 8 a 10 días que dure sin la aplicación de TikTok. Si quieres revisar cómo va y toda la cuestión puedes usar Google Chrome y entrar en TikTok directamente pero sin tener que descargar la aplicación. Después de los 7, 8 o 10 días vas a publicar un video en la hora que quieras sin usar hashtag es lo recomendable según algunos usuarios que han reportado cómo quitar el Shadowban. La justificación del por qué no estamos publicando hashtag es para darle a entender a TikTok que no nos interesa posicionarnos, por así decirlo y que no es nuestro interés ganar así sea clasificación del contenido a través de los hashtags. Por lo tanto, vamos a lanzar un video tranquilo normal, sin intención de nada y nos vamos a salir de la aplicación esperamos a que cargue y nos salimos de la aplicación. Después de unas horas vamos a ver que el cambio es bastante notorio y que las visitas, likes y comentarios van a aumentar. Lógicamente esto depende de qué tipo de video vayamos a publicar porque hay videos muy buenos que creemos que son muy buenos pero que no agarran visitas entonces esto va relacionado con el Shadowban. Pero si nuestro video es relativamente bueno que creemos que va a tener fuerza entonces así va a ser y vamos a poder ver el cambio. Así que prueba este procedimiento si te funciona déjanos un like y un comentario y cualquier duda que tengas al respecto la vamos a contestar de inmediato. Recuerda suscribirte a TikTok y activar la campanita para que estés atento a nuevas noticias novedades y datos curiosos sobre el mundo tiki. Te habló Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión. Si no tienes dinero para pagar cursos con certificado ya sea para tu hoja de vida o simple conocimiento entonces usa Cursin. La mejor aplicación móvil que te permite acceder a cientos de cursos virtuales sin costo. Y si terminas el curso que seleccionaste te dan un certificado académico emitido por instituciones de alto valor como Google, IBM, Microsoft, entre otras. Encuéntrala en la Play Store.